La trágica noticia de la muerte de Mark Grunewald, una joven promesa del ciclismo neerlandés, ha conmocionado al mundo del deporte y ha dejado un vacío irreemplazable en la comunidad ciclista. Mark, de tan solo 20 años, perdió la vida de manera inesperada durante una competencia en Hong Kong, dejando a todos impactados por la prematura pérdida de un talento prometedor. Mark Grunewald, miembro del equipo X-Speed United, había llamado la atención de muchos en la comunidad ciclista debido a su innato talento y su desempeño excepcional en la disciplina. Se le consideraba una de las futuras estrellas del ciclismo, y su potencial parecía indicar que tenía un futuro prometedor en las grandes ligas. Sin embargo, la tragedia golpeó de manera devastadora mientras competía en Hong Kong. Durante la prueba, Mark sufrió una descompensación que, según las primeras informaciones, se sospecha que pudo ser causada por un infarto. El impacto de esta pérdida se sintió no solo en su equipo y en la comunidad ciclista en general, sino también en el mundo del deporte en su conjunto. El comunicado oficial emitido por X-Speed United informó sobre la trágica muerte de Mark Grunewald. El equipo expresó su pesar por la pérdida de este joven talento y destacó su importancia en el mundo del ciclismo. Con gran pesar informamos el fallecimiento de Mark Grunewald mientras se encontraba en un proyecto en Hong Kong. El lunes 23 de octubre, XSU y el mundo perdieron otra gran alma, reza el comunicado. El impacto de la noticia dejó a la comunidad ciclista en estado de conmoción, mientras todos intentaban comprender y asimilar la pérdida de un joven con un futuro tan brillante. El comunicado también menciona que las circunstancias de la muerte de Mark están siendo investigadas en este momento, pero que la información preliminar apunta a un posible ataque cardíaco. La noticia de que un atleta joven y aparentemente saludable pueda ser víctima de un infarto es un recordatorio impactante de lo frágil que puede ser la vida. El equipo X-Speed United se comprometió a colaborar estrechamente con las autoridades pertinentes en la investigación de las circunstancias de la muerte de Mark Grunewald y brindar apoyo a su familia en este difícil momento. En cuanto a la descripción de la personalidad de Mark, el comunicado subraya su extraordinaria naturaleza y el impacto positivo que tuvo en quienes lo conocieron. Era una persona increíble y un miembro querido de nuestro equipo, afirmaron. Tenía un espíritu extraordinario, siempre dispuesto a dar una mano entre bastidores con su sonrisa contagiosa y su carácter afectuoso. Su presencia iluminó nuestros días y todos los que tuvieron el privilegio de conocerlo lo extrañaremos profundamente. El mensaje concluye con una solicitud a los familiares y amigos de Mark, instándolos a cuidarse mutuamente durante este doloroso periodo. Mark Grunewald nunca será olvidado por nosotros, concluye el comunicado. La muerte prematura de Mark Grunewald no solo es una pérdida devastadora para su equipo y su familia, sino también para la comunidad ciclista y el mundo del deporte en general. Su historia, su talento y su carácter afectuoso dejan una marca imborrable en el corazón de todos los que tuvieron el privilegio de conocerlo y ser testigos de su ascenso en el mundo del ciclismo. La tragedia de su muerte nos recuerda la fragilidad de la vida y la importancia de valorar cada momento que compartimos con aquellos que nos rodean.